En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Sí, francamente, me da mucho gusto que hayan decidido casarse. Sí, ¿verdad? Claro. Es el único camino... Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿qué no puedo visitar a mi novia? Bueno, con el permiso de ustedes, ya es muy tarde para mí. Pase, padre. Pase, padre. Mira, era para el día de tu cumpleaños, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Ábrelo. ¿No te gusta? Sí. No es eso. Acéptalo, hijo. No por eso se va a repetir la historia. ¿Qué te pasa? No me digas que estás triste. Pensaba en mi mamá. Daría cualquier cosa porque estuviera conmigo en estos momentos. De alguna manera lo está, hija. Lo estará siempre. ¿Cuáles son los cantos adecuados? Bueno, ya. No me grites. No, no, no. No lo tolero. No me grites. Bueno, es que usted desde que amaneció trae una retahíla que le pone a uno los pelos de punta. Ya. Retahíla. Eso me pasa por tratar de ayudarte. Bueno, será mejor que vaya a supervisarlo todo. Sí, será mejor que se vaya. Qué barbaridad. ¿Y la novia? Ah, la hermana Angélica y la señora Jovita la están ayudando a vestirse, padre. ¿Pero por qué tiene que ser todo tan complicado, Dios? Gracias por venir, Sofía. No podía faltar. Sería mucho pedirte que fueras mi madrina de lazo. Me encantaría. Amiguita. Se está tardando mucho, Víctor. Ya cálmate, ¿no? Que me vas a poner nervioso a mí también. ¿Ya te quisiera ver en mi lugar? Ajá. ¿Ah? No, necesito hablar contigo. Permiso. Pásale. Quiero que sepas que estoy muy contenta porque te vas a casar. Y estoy más contenta porque sé que vas a ser muy feliz. ¿Qué pasó con tu hija? ¿No me dijiste que iba a venir? Sí. Quiero mucho a Cecilia. Sofía, ¿tú crees que habría problemas si te iba a tu casa después de la boda? Por favor. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Gracias. 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 Gracias.